Estoy convencido de que siempre los títulos de propiedad, hasta donde se pueda, deben de ir a nombre de la esposa para que sus hijos o nuestros hijos estén, pues, garantizados y que nadie los pueda correr de la casa. Y siempre para una mujer es mucho más valioso tener un cuarto adicional, tener un piso, tener un techo, o si no tienen agua, o no hay drenaje, o falta algo, no está el título de propiedad, ¿quién batalla? La mujer, que es la que siempre está al pendiente de la casa. Son alrededor de 331 acciones de vivienda todas, de vivienda. Son cuartos 45, losa 56, pisos firmes 230. Esas acciones tienen un valor alrededor de 10 millones de pesos. Le voy a pedir al señor gobernador que nos haga el favor de autorizarnos un 50% de descuento a todos los que no han podido hacer su título, porque la verdad no van al corriente con sus papeles. Vamos a seguir impulsando mucho los apoyos a la vivienda, por supuesto. Más pisos, más techos, más cuartos adicionales, más títulos de propiedad, con el descuento que ya sacó el profe. Juntos y de la mano, coordinadamente, con el señor gobernador Esteban Villegas y su amiga Leticia Herrera, no tengo la menor duda que ahora Gómez Palacio seguirá siendo una ciudad que brille. No hay ningún panteón en todo Durango, que sea del municipio, del gobierno, no existe que tenga lo que tiene este. Porque tiene capilla, tienen una sala de velación. El día que nos vayamos, pues queremos, o alguna de nuestras gentes queridas, queremos que esté en un lugar digno. Gobierno del Estado de Durango ¡Gracias por ver el futuro! ¡Gracias por ver el futuro! Gracias por ver el video.